de México, Ecuador. Hola, Juan de Ecuador. Sí, sí, creo que sí. Colombia, Sara, bienvenida. Argentina, Chile, guau. Janet, bienvenida. Cancún. Muy bien. Dame, ya estoy a un minutito de terminar de configurar y nos arrancamos. Pues listo. Para mí es un placer tenerte aquí de invitada, que es bueno ver cómo nos debemos de alimentar y hacerlo de una forma consciente. A veces, ahorita con el encierro, la ansiedad nos gana un poquito y bueno, estamos comiendo cosas que a lo mejor no son sanas para nuestro cuerpo. Y bueno, ya nos irás hablando un poquito. Los invitamos a todos los que tengan dudas y demás. Hay una sección de preguntas y respuestas donde pueden ir escribiendo sus preguntas. Y Diana, ya sea que las vaya contestando a lo largo de la plática o hasta el final dejaremos un espacio de preguntas y respuestas. Pues para mí, entonces, Yanita, te cedo el micrófono. Bienvenida y te escuchamos. Gracias. Perfecto. Déjame. Ok. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Y bueno, veo que tu audiencia es bastante extensa y ya. Así que me agarran los nervios, pero no importa. No, no, para nada. Estamos en confianza. Es una plática entre amigos, entre amigos de Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Chile. Pero bueno, finalmente latinos y todos hablando el español y todos atravesando por situaciones complejas. Pero pues aquí estamos un ratito para alegrarles el día y darles algo de conocimiento. Perfecto. Bueno, primero que nada, bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Qué es la alimentación consciente? Muchas veces pensamos que la alimentación consciente es ver las etiquetas o ver que hoy me comí. No, involucran, involucran más cosas. No únicamente es ver la etiqueta o ver si está en buen estado. No, son más cosas. Por decir así, digo, tengo un pequeño, una pequeña, un anotador por un lado, porque de repente me salto algunos temas y para no perder ningún tema, por eso hice aquí. ¿Qué es una alimentación consciente? Es estar presente en qué es lo que estás comiendo y por qué lo estás comiendo. Sí, más que nada es eso. Es ver, no es comer por comer, no es quitar el hambre, si le queremos llamar así. Es más profundo. Y algunas ocasiones, algunas personas me preguntan, oye, ¿es que voy a bajar mi peso por alimentación consciente? ¿O es una dieta? No. No, no es una dieta. Es una manera de entender qué relación tiene lo que comes con tus emociones. Sí, y no se trata de decir, come esto o no comas esto, o únicamente come esto. No, es, esto es para cada una de las personas y es adaptarse a cada una de las formas de vida de cada uno de nosotros. Sí, entonces, es más que nada ver, es estar consciente en qué es lo que vas a comer y cómo lo vas a comer. Sí, en esos momentos que estamos en casa, pues tenemos mucho tiempo, exactamente como decía Alejandro, tenemos mucho tiempo y de repente ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué comer, ya no sabemos qué más hacer. Creo que este es el momento justo de hacer un poco de cambios. Yo sé que en muchos países y yo sé que en muchos lugares están viviendo cosas muy difíciles, pero hay que tratar de ver esta situación como algo que nos aporte y no que nos quite. Sí, ya tenemos mucho estrés pensando en toda la situación que están viviendo otros países y que de alguna manera lo vamos a ir viviendo nosotros. Entonces, yo veo esta situación como una oportunidad para regresar a nosotros, sí, a quienes somos, a nuestro núcleo, a lo que es nuestra familia, sí. Y empezando desde nosotros, desde el centro de nosotros mismos, no es ir afuera. Si recordamos, nos piden que estemos en nuestras casas y esto nos obliga de alguna manera a convivir con nuestros hijos, con nuestras familias. Entonces, esto yo creo que es un momento bueno para hacer algunos cambios, sí. No sé si por ahí hay alguna pregunta. Déjenme su botón. Ok. No. Ale, si tú me ayudas, si ves algunas preguntas para que me detenga y, bueno, de respuestas o tú me marcas la pauta en qué modo. Sí, no te preocupes, Dianita. Cuando vea que hay preguntas o algo, yo ahí te voy. Perfecto, perfecto. Para ya bajar el chat y, ok. Es también ver qué relación tiene lo que comemos con las emociones que de repente por ahí traemos escondidas, sí. Que a veces ni cuenta nos damos qué es, este, por qué es que estamos comiendo, por qué es que estamos haciendo esto, por qué. O sea, muchas cosas, ¿no? Hay un proverbio que nos decía Gandhi, bebe la comida y come la bebida. Esto, si lo ponemos desde un punto más profundo, le podemos dar mucho sentido a estas palabras y a esto que es lo que es la alimentación consciente. La alimentación consciente no es algo que se acaba de descubrir hace unos años. Esto es de muchos años atrás. Hay muchas culturas que lo que es la alimentación es toda una ceremonia. Es toda una ceremonia. Es desde pensar y ver qué vas a comer, dónde lo vas a comprar, cómo lo vas a preparar, para quién se lo vas a preparar. O sea, no nada más es decir, voy a hacer de comer, que en nuestros tiempos se nos olvida mucho eso y no lo llevamos a cabo, no lo olvidamos. Entonces, todos estos momentos que tenemos ahorita para estar en casa con nuestras familias, lo podemos utilizar para esto mismo, para hacer una alimentación consciente y no se trata de que nos volvamos yoguis o no se trata de que nos volvamos expertos en meditación. No, simplemente es pensar qué es lo que estamos haciendo y hacerlo conscientemente. Como les decía hace rato, no se trata de que yo haga una dieta. No, no se trata de eso. Es, ok, está bien, yo me quiero comer un helado o yo me quiero comer un pan o yo me quiero comer un pastel. Está bien, pero me lo como consciente y no me pongo a comer y, perdón por la expresión, no me pongo a hacer atracones de comida. O sea, y cuando vengo a ver, ya me acabé, si es un pastel o un bote de helado, ya cuando vengo a ver, ya me acabé el helado. No, es ok, está bien, tengo necesidad, tengo un emoción que necesito cubrir y esa emoción de alguna manera la estoy cubriendo con alimento bueno, está bien, cómelo, pero conscientemente y no lo comas sin estarte dando cuenta lo que estás haciendo. Y cuando vienes a ver, ya te comiste el helado y demás. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer desde ver y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Lamentablemente, en la actualidad, lo menos que tenemos es tiempo o lo menos que teníamos es tiempo de ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Y íbamos por la vida, así como, pues, corriendo y brincando y haciendo y hoy ya es la hora de la comida, bueno, agarro un pan y se los digo desde mí, o sea, empezando por mí, ¿no? Yo cuando me encuentro esta información, decía yo, hay algo más profundo que no únicamente sea comida, que no únicamente sea llenar el estómago, hay algo más. Y bueno, en todo ese buscar y en todo ese recorrido que he hecho, que ya son más o menos como unos veintitantos años, alimentos, yo así lo encontré, alimentos igual nutrición y nutrición igual a energía, ¿sí? Que es muy importante. Y digo, me queda claro que al día de hoy hay muchos alimentos que no tienen los nutrientes que requerimos, que ahí un ratito más, pues, les voy a comentar algo que tiene que ver con lo que es rincón verde, que la verdad es muy, muy importante esa parte. ¿Alguna vez, alguna vez, por casualidad, has pensado o han pensado por qué comen lo que comen? Por hábito, por impulso, por herencia. Sí, hay muchos detalles. Sí, hay muchos detalles. El por qué los comemos. Sí, ajá, ok. Exacto. Sí, hay muchas cosas. Entonces, si de repente nos damos cuenta que por inercia, que por llenar el estómago, que por ansiedad, como lo acaba de decir Marta, es ok, está bien. Me doy cuenta que por ansiedad. Tomemos ese punto. Me doy cuenta que es por ansiedad. Ok. Voy, tomo del refrigerador ese alimento que yo en mi mente estoy pensando que tengo hambre. Voy, lo como, sí, y me lo tomo, pero soy consciente y estoy tratando de llenar esa necesidad, esa ansiedad con ese alimento. Y en vez de tomármelo y comérmelo todo, coma parte mínima y ya no me está haciendo el daño que me hace cuando me acabo todo el bote de helado o todo el pastel o al rato empezamos con indigestiones y con más. Entonces, son formas en cómo ir aterrizándonos e ir viendo qué es la alimentación consciente. Dentro de lo que es la alimentación, y esto como les he tratado, lo vemos desde las culturas. Es un ritual. Sí recuerdan, y esto lo vemos mucho en la cultura latina, más que a lo mejor en otras culturas. Sí recuerdan eso de que, ay, yo recuerdo la sopa que hacía mi abuelita y le ponía y sabía y bueno, yo le pedí la receta y no me sale igual y no me queda igual y le pongo lo mismo y no me queda igual. Ah, sí, por una parte sí son los ingredientes, pero por otra parte es el cómo lo hacía la abuelita. Desde el pensar para quién iba dirigida la comida, para quién estaba preparando esa comida y después de eso ir al mercado o ir al súper o ir al huerto y cortar o recolectar o comprar todos los ingredientes que iba yo a hacer ese calor. Esa abuelita iba a hacer ese caldo. Y con todo ese amor y con todo ese pensamiento, porque estaba consciente en lo que estaba haciendo, que era para sus hijos, para sus nietos, para su esposo. Eso es hacerlo conscientemente. Y el día de hoy, pues ahora sí lo que hacemos es, híjole, rápido, tráete zanahorias, tráete las papas, échale el pollo y vámonos, agua y vámonos. No nos sabe igual por eso. Esa es la diferencia. Digo, no me quiero meter a cuestiones más profunda de espiritualidad y otras cosas. También se involucran en lo que es la alimentación consciente. Pero, digo, si nos vamos a algo coloquial que casi todos podemos manejar es pensar para quién está dirigida esa comida que estamos haciendo, ¿sí? Y a veces la principal persona que somos nosotros, no nos preocupamos y decimos, bueno, pues ¿para qué me preocupo por hacer de comer si es para mí? No, o sea, tú eres el principal, o sea, preocúpate. A lo mejor nada más tienes para hacer una ensalada, pero concéntrate en esa ensalada y piensa que esa ensalada te va a nutrir y te va a dar y vas a disfrutar ese momento. Que no porque sea únicamente para ti, sea algo que ahí se va, ¿sí? Es hacerlo consciente. Y qué mejor si tenemos la oportunidad, como en el caso de Rincón Verde, que nos da la oportunidad y nos da consejos y nos da tips y nos enseña a cómo hacer nuestros cultivos en casa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les cuento, no? O sea, si desde antes de preparar el alimento estamos siendo conscientes desde sembrarlo, desde estarle emitiendo esa emoción, ese amor y demás, pues imagínense cómo va de, aparte de estar cuidando de lo que son pesticidas, de lo que son todos los químicos que de repente le agregan a todos esos productos, que nada de eso lleve, pero aparte, lleve esa energía, como hace rato lo platicaba al principio, alimento, nutrición, energía, esa energía se le transmite a la hora que lo estamos cultivando o a la hora que lo estamos sembrando o a la hora que lo estamos cuidando con ese amor y que salga bien y que quede bien y que crees que ya salió la hojita y que ya empezó a dar el fruto. O sea, todo eso, todo eso, todo eso es energía y eso, si tú luego lo llevas a tu cocina y en tu cocina estás consciente de lo que estás haciendo, ¿sí? Todavía le estás aportando más y si a eso tú le añades el que haces una pequeña meditación y todavía más consciente y agradeces a la tierra y agradeces al universo por lo que te estás llevando, no, pues, ya estamos del otro lado. Entonces, bueno, eso es, eso es lo que hacían nuestras abuelitas antes, ¿sí? Que tenían el tiempo para estar pensando en qué nos iban a preparar, en cómo nos iban a preparar, para quién estaba preparado los alimentos, ¿sí? Todo eso es alimentación consciente, ¿sí? Yo les voy a pedir. Si quieres, Dianita, hay unas preguntas, igual podemos contestarlas. Dime, dime. Y Marta Chirigoya nos pregunta si es la misma alimentación consciente que en MyFood and Eating. Ajá, exactamente, exactamente. Sí, tuve, tuve un, un, este, una capacitación en, en MyFood, sí. Perfecto. Jimmy Rocha, ¿es cierto que existen alimentos para en la mañana, para la tarde y para la noche? Sí, también, es muy cierto. Y dependiendo de, este, qué, cuál es su tipo. Si nos vamos a la comida ayurvédica, hay diferentes tipos, capa y demás, ¿no? Pero es profundizarnos en otros temas. Y la verdad es que sí es muy extenso. Pero, este, si a alguien le interesa conocer un poquito más, pues también me puede buscar y con mucho gusto los apoyo, ¿no? Perfecto. Lau Mor dice, ¿qué alimento recomiendas para qué propósito y para qué temporada? No entiendo muy bien para qué propósito y para qué temporada. Igual, si Lau nos puedes especificar un poquito más, sería bueno. Me imagino que temporada se refiere, Laura, ¿verdad? Lau. Lau, ah, perdón. Me imagino que Lau se refiere a cuanto a temporada es, es un hecho. La madre naturaleza nos pone lo que vamos necesitando en cada, en cada ciclo. Tú como, como experto en, en, en lo que es este huerto, sale, no me vas a dejar mentir. Hay unos, hay unos, este, productos que se dan en primavera, otros que se dan en invierno y, y, y así, ¿no? Entonces, la naturaleza es sabia y energéticamente los alimentos que se producen en invierno son para proteger las inclemencias de esos momentos. Los alimentos que se producen naturalmente, este, este, en verano son para cubrir esas inclemencias. Así es. Este, Ian Carlos nos pregunta, ¿cuál es la alimentación adecuada para un niño de dos años? ¿Cuál es la alimentación adecuada? Ok, yo te puedo decir como mamá, lo más natural posible. O sea, digo, si tu pregunta es un poco abierta, pero si tú puedes y tienes la oportunidad de hacerle desde las papillas, desde el, el, todo orgánico, pues, es muchísimo mejor. Ok, la humor nos pregunta, ¿para este momento del coronavirus, qué alimentos se deben de consumir en caso de enfermedad o en caso de prevención a la enfermedad? Ok, mira, en redes sociales y nos han bombardeado con muchísimas, muchísimas cosas. Ok, volvemos a lo mismo. Yo, desde mi perspectiva, es tratar de ir a mi interior y estar lo más tranquilo posible. Porque el estrés sí o sí nos baja las defensas y tratar de comer lo que son productos orgánicos, como en el caso aquí. Digo, quienes vivimos aquí cerca de él, pues, estamos padres porque lo podemos conseguir, ¿no? Pero si tienen, este, cuartos orgánicos, pues, mucho mejor. Y si ya los tienen en casa, pues, muchísimo mejor. Este, pero sí, o sea, frutas, líquidos, cítricos, esos son lo que yo te pudiera recomendar. Ok, nos pregunta aquí en la alimentación, entonces, si como comida chatarra, pero hago un ritual para consumirlo, ¿ya no me hace daño? No, no, no. O sea, ¿cómo te explico? No es que no te haga daño, te va a seguir haciendo daño, ¿sí? Pero al tener cierta conciencia, no vas a comer las cantidades y, por decir así, pongo un ejemplo. Está una bolsa de cualquier chatarra que le quieras llamar y no, y traes esa ansiedad de comer y te la comes y comes y comes y comes y comes y comes y comes. Entonces, dices, híjole, cuando vienes a ver, pues, ya te la acabaste, ya no tienes nada. Entonces, cuando, cuando haces, haces conciencia de que tienes una situación emocional, ok, te comes, pero estás consciente de que traes por ahí algo y lo haces consciente y es menos la cantidad que comas. Y así, cada vez vas haciendo conciencia y cuando vienes a ver, ya dejaste de comer todo ese tipo de alimentación chatarra por alimentación que sí te nutre. Así es. Este, ¿qué alimentos nos recomiendas para prevenir la caries dental en la sociedad? Nos pregunta Carlos Alberto. Pues, bajarlo, el insumo de, de azúcares y, eh, yo no, yo no recomiendo azúcares, este, sustitutos. La verdad es que yo cuando me preguntan, eh, ¿qué azúcares me recomiendas? Pues, lo más, lo más acercado a lo que es el producto natural es lo que yo más te recomiendo. Sí, hay algunos productos de, de, eh, como la stevia, este, que se pueden utilizar y, eh, lo que son azúcares naturales como, este, este me fue el nombre, el dátil o el higo que, 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 que tienen mucha azúcar. O también, este, el azúcar de coco que también es otro, otro producto que también podemos utilizar y que, bueno, es menos. Que al final de cuentas también llevan un proceso químico, pero son más naturales que el azúcar refinada o el azúcar blanca para otros países. Así es. Este, ¿qué alimentos alcalizan el cuerpo? Nos pregunta Marta Chiriboga. Ah, alimentos que alcalinizan. Bueno, el limón, por eso les deseas rato que, que el limón es uno de los, de los productos que contiene más, o que te puede llevar más hacia la alcalinización. O los productos, o los, ahora, los alimentos, este, cítricos. Ok. Esther de la O, para un adolescente de 13 años que debe comer y que no es en su periodo menstrual. A ver, ¿me repites por favor? Sí. Para un adolescente de 13 años, ¿qué debe de comer y que no es su periodo menstrual? O sea, todo lo que comamos de forma natural y lo más natural posible es lo más natural. Ah, me dice, para evitar cólicos o inflamación. Ah, ok. Bueno, mira, con respecto a eso, yo te recomiendo que utilices aceite, permíteme, para cuando cocines, para cuando cocines, yo te recomiendo que utilices aceite y yo lo voy a escribir. Esto evita problemas de cólicos y también este aceite contienen omega-6. Sirven tanto para las chicas para evitar cólicos y para las mujeres con la premenopausia. Lo voy a escribir en el chat para que así sea más fácil. A ver, es, permíteme, que luego es tanta información que de repente se me va. Ah, a ver, y, ok. Onagra, aceite de onagra. Ahí está. Ese aceite te ayuda a evitar problemas, este, pues de cólicos o para mujeres con premenopausia. O sea, hay, en, digo, ahora sí depende de cada país. En algunos países los encuentras en perlas y, bueno, pues ahí sí también te los puedes comer. ¿Qué hacemos si las emociones nos dan ganas de comer nada? No nos alimentamos y nos enfermamos. Digamos que una depresión, a lo mejor que no quieran más bien alimentarse. Ajá, ok. ¿Qué hacemos? Bueno, una de las primeras formas en que podemos salir un poco de la depresión es haciendo ejercicio, haciendo actividad. Entonces, un poco de actividad con una alimentación sana, sin chatarra. O sea, porque, y, 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 y no estoy en contra de que no se coma y se los digo, yo soy, soy chef y yo hago lo que es repostería. Pero de las cosas que más nos, nos, nos llevan hacia lo que es depresión y todo eso, son las harinas, las azúcares. ¿Sí? Entonces, es llevar de la mano un poco de actividad y no se trata de que me ponga como loca porque ya eso me va a hacer, este, producir. No, no, no. Es tratar de hacer un poco de actividad y empezar a cambiar un poco su alimentación por algo más sano. Perfecto. ¿Qué significa alcalinizar el cuerpo? Nos pregunta Jennifer Belmar. Ok. Alcalinizar es un poco confusa en los términos, ¿sí? Porque cuando pensamos en acidificar, pensamos que es ácido y alcalinizar es, pues, lo que debe de ser. Alcalinizar es llevar los pH de nuestra sangre y de todo nuestro cuerpo a un nivel estable. Cuando comemos muchos productos alcalinos, pues, es mucho mejor. Tenemos menos tendencia a enfermarnos o menos tendencia a no tener energía y, este, estar más propensos a, pues, algún tipo de enfermedad. Ok. Otra pregunta. Vamos a ver dos más para también dejarte, ampliarte un poquito en el tema. Uno dice, ¿cómo se puede saber o estar segura de que mi alimentación es consciente? Si hago Mindfulness Eating, leo etiquetas, compro los mejores ingredientes y después no sé cómo preparar lo que compro o cómo balancear mis alimentos. Ok. Ok. Te la pongo fácil. Deja que tu intuición salga, ¿sí? O sea, aquí es de sentir. Es no seguir, este, a ver, es que tiene que ser A, B, C, D. No, es más bien dejar que tu intuición y que sientas, este, por dónde tienes que ir. Y ahorita que continuemos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este, si pueden, los que puedan y tienen café o tienen té o alguna, un vaso con leche, les pido por favor que lo traigan o si no una manzana o unas pasitas para que tengan un poquito como, para que vean cómo funciona. Si quieres, dejamos ahorita la sección de preguntas, ahorita regresamos y continuamos con el tema. Ok, perfecto. Bueno, les voy a hacer un pequeño ejercicio donde, este, me gustaría que todos, eh, permitan, se permitan este, este pequeño espacio y sientan, ¿sí? Y no, 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 no lo, no cuestionen únicamente, este, siéntalo. Si tenemos, no sé si ya todos tengan una taza de café, un té, eh, un vaso con leche, un agua de jamaica, lo que tengan. Y si no tienen, es, es, eh, o sea, un líquido puede ser una manzana, puede ser una pera, puede ser, eh, unas pasitas, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Ok, gracias Alejandro. Perfecto. Les pido por favor, sí, que cierren sus ojos y vamos a tener la taza de café entre las manos, ¿sí? Sí, y cerramos los ojos y respiramos profundamente. Volvemos a respirar profundamente. Ahora, ya que respiramos profundamente, acercamos nuestro café y lo olemos. Ya que lo olimos, sentimos todas las notas que puede tener ese café. Volvemos otra vez, lo volvemos a oler. Descubrimos otros aromas que no habíamos encontrado en el anterior y seguimos con los ojos cerrados y ahora le damos un pequeño sorbo y ponemos atención en nuestro oído y escuchamos cómo suena cuando lo tragamos, por favor. Al mismo tiempo que escuchamos cómo lo tragamos, sentimos cómo va pasando por nuestra garganta y vamos descubriendo más cosas. De la misma forma es si tenemos una manzana, la olemos, sentimos ese aroma, la mordemos, escuchamos cómo suena, la empezamos a masticar y vamos sintiendo todos esos sabores que va teniendo la manzana. Lo mismo con una almendra, lo mismo con una ciruela pasa, de esa forma vamos conociendo y vamos descubriendo nuevos sabores que con el día a día, que con las carreras, que con todo lo que nos lleva, no lo vemos, no lo sentimos. Si ya terminaste de hacer este pequeño ejercicio, te pido por favor, me pongas o nos pongas en el chat, ¿qué sentiste diferente? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué encontraste diferente en ese café que a día te tomas? ¿Qué encontraste diferente en esa manzana que sabes que es entre dulce y ácida, que es crocante? ¿Qué encuentraste diferente en esa nuesa que fue la misma? ¿Qué encontraste dentro de esa manzana que es el aliento? ¿Qué encontraste de esa nuesa o en esa pacita? Los dejo un momentito para que vayan escribiendo. Así es, eso es alimentación consciente. Exactamente todo lo que estoy viendo que están escribiendo, eso es alimentación consciente. Sí, es descubrir lo que todos los días comemos y que ya ni le tomamos en cuenta y que ya ni le ponemos atención. Imagínense si esto mismo que acabamos de hacer, este pequeño ejercicio que no nos llevó ni dos minutos, lo llevamos a las compras. Lo llevamos a la preparación y lo llevamos al momento en que estamos comiendo en familia, en casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. O sea, estamos nutriendo el alma, no estamos nutriendo el cuerpo nada más. Entonces, el hacer alimentos es una responsabilidad muy grande, donde únicamente pensamos en cubrir la necesidad de quitar el hambre. No, es nutrir. Y lamentablemente, muchos de los productos que tenemos ahorita al alcance, quienes no tienen la ventaja de tener alimentos orgánicos o alimentos que nosotros mismos producimos en casa, pues es una manera de subir esa energía que necesitamos que nos dé esos nutrientes de los alimentos que estamos teniendo. Sí, Ale, no sé si tengas preguntas. Sí, tengo aquí preguntas. Dice, en vez de decir alcalinizar el cuerpo, ¿es correcto decir que queremos llevar el pH neutro? ¿Debido a que la mayoría lo que comemos es ácido? Sí. Sí, y era lo que te decía hace rato, que era un poquito ambiguo. Cuando comes más productos ácidos, lo alcalinizas. Y muchas veces es donde nos confundimos. Porque dicen, ah, ok, entonces tengo que volverlo alcalino, no como productos ácidos, como el limón. No, al contrario, entre más productos acidificados comes, más se alcaliniza tu cuerpo. Por eso es que les decía hace rato que es un poquito confusa de repente los términos. Ok, Fiorella Cornejo, ¿el ayuno intermitente lo consideras un hábito de alimentación consciente? ¿Esto se recomienda para personas con gastritis emotiva? Sí, pero que no sean ayunos muy, 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 muy prolongados o muy frecuentes. Dice Aurelis Ruiz, ¿tiene que ver el tipo de antojo que tengo con el sentimiento, la emoción que tengo? Totalmente, totalmente. Un ejemplo. Y esto viene desde que somos bebés. O sea, no viene de que alguien nos los haya dicho. No, no, no. Es desde que somos bebés. Y digo, aquí yo soy mamá y también en algún momento lo hice. De repente escuchamos al niño llorar y decimos, ching, ya tiene hambre. Vas y le pones la mamila, ¿no? Entonces, desde esa temprana edad ya estamos asociando la necesidad con alimento, ¿sí? Y a veces ese niño lo que quiere únicamente es que lo abraces, que lo apapaches, que lo contengas. Porque esa es la necesidad que tiene en ese momento. A veces no es ni hambre, a veces no es ni cólico. Simplemente porque necesita sentirse contenido y sentirse protegido, ¿no? Otro ejemplo de esta situación es, y perdón, que es como un ejemplo muy burdo, clásico. Aquí no le ha pasado que termina con el novio y se siente muy triste y corres al refrigerador o corres a la tienda y compras chocolate o compras helado. Y estás, pones la película y digo, es algo que en muchas películas lo pones, por eso pongo como ejemplo. Y te pones a comer y a comer, y a comer, y a comer. Esa es una necesidad. En ese momento posiblemente lo que tú necesites es que te apapachen, que te abracen, ¿sí? Que estás viviendo un duelo, ¿sí? Y que se vale. Pero en ese momento, ahí lo importante es hacerlo consciente. Ok, estoy en este momento de duelo, me duele. Estoy por los suelos. Y se vale. Y voy por un pedazo de helado y me como, y a lo mejor en vez de comerme el helado completo, me como tres cucharadas, pero me las estoy comiendo consciente de que quiero llenar esa necesidad, ¿sí? Perfecto. Noelia Osorio nos pregunta, Diana, ¿qué tan recomendable es mezclar en las ensaladas frutas y verduras? Mira, para algunos tipos de alimentación, no es muy recomendable. Si nos vamos a la yurvédica, de repente te dicen que no, que no es recomendable. Pero aquí volvemos al mismo tema. Como tú te sientas, aquí de lo que se trata es de que cada uno de nosotros vayamos sacando y descubriendo realmente qué es lo que necesita mi cuerpo. A lo mejor hoy necesita comer verduras. Yo no soy ni vegana, ni carimbora, o sea, yo tengo una alimentación muy variada, pero hace tres, cuatro semanas a mí, en lo personal, no se me antojaba comer carnes rojas. O sea, y de verdad, y empezaba yo a comerla dos bocados y decía yo, me siento hasta aquí, no puedo. Entonces, mi cuerpo, digo, yo ya lo conozco y ahí es donde tenemos que trabajar cada uno. Esto es experiencia de cada uno. Dejé la carne y empecé a comer muchas verduras, muchas frutas y la verdad es que me sentí muy bien. Y a lo mejor dentro de tres semanas yo diga, bueno, voy a probar un pedacito de carne a ver cómo me cae o cómo me siento. Si me siento bien, bueno, pues la vuelvo a integrar. Esto es más irnos conociendo, porque ni nosotros mismos a veces nos conocemos, ni conocemos nuestro cuerpo. ¿Qué necesita? Porque de verdad, si hacemos este ejercicio que les dije, poco a poco van a ir viendo que nuestro cuerpo nos habla y nos dice, mira, quiero esto o quiero el otro. Hoy no quiero esto. Así como cuando nos levantamos y decimos, hoy no quiero hacer ejercicio, igual de esa manera. Pero es un poco más sutil y entre más lo trabajemos, más lo hagamos, vamos a ir descubriéndonos poco a poco. Perfecto, Diana. Nos preguntan, ¿comer verduras congeladas tiene los mismos beneficios que si las compras frescas? No. Y ahí tú eres más experto que yo, Ale. Sí, la verdad, se pierden muchísimos nutrientes. Entonces, si es una forma de conservar, si tienen un huertito y las cortan y a lo mejor ahorita su huerto está un poquito alejado, es una forma de conservar, no es la mejor manera, ¿no? Qué mejor que comerlas frescas y recién cortadas, ¿no? Sí, mira, yo les recomiendo que, así como para que tengan rapidísimo, es decir, por un bocado de comida cocida, cómanse dos de comida cruda. Sí, y en este caso, si es comida hecha en su casa, o sea, me refiero a hecha, en que la cultiven y lo tengan ahí en casa o que sea orgánico, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque entre más alimentos crudos o lo más crudo posible, son mucho mejores. De verdad, van los nutrientes más directos a nuestro cuerpo. Sí, como les decía hace rato, si desde un principio lo empezamos a sembrar o lo empezamos a cosechar o lo cuidamos, pues imagínense cómo lo vamos a potencializar. Así es, por eso les invitamos el 8 de abril, vamos a tener una charla de germinados, que son súper buenos y se comen en crudo y se hacen en seis días, ya tienen sus germinados. Sí. ¿Recomiendas dejar la leche? Nos pregunta Sara Gutiérrez. ¿Nos recomiendas dejar la leche? Sí, digo, eso es cada quien, ¿no? Pero si a ti te nace no tomarla, digo, y vuelvo y le repito, yo aquí en casa de ustedes se compra leche, sí, pero yo no la tomo. Y antes de verdad mis hijos parecía que si ellos estuvieran conectados a la máquina donde empacan la leche, están felices, ¿no? Porque de verdad, o sea, y mira, se está riendo mi hija, porque de verdad comían o tomaba leche como locos. Y yo decía, bueno, pues ni modo, o sea, poco a poco lo van a ir cambiando. Tampoco es cuestión de que de un día para otro cambie la alimentación o de un día para otro les quite la leche. Y de verdad, de tanta leche que se tomaba, de verdad, ahorita compro seis y me dura hasta 20 días. Seis litros, ¿sí? Ya mi hijo el mayor no te toma leche. Entonces, es poco a poco. La verdad es que si fuera leche de vaca, de pastoreo libre, con pasto natural, va, eso es mejor, tenemos nutrientes. Pero si es leche de tetrapak, digo, estamos tomando agua con azúcar, nada más. Ok. Nos pregunta Lau, ¿tú tomas algo en especial en ayunas para desintoxicar tu cuerpo? No sé, un ejemplo, jugo de limones o algo por la mañana que pueda ayudar. ¿Tú tomas algo en ayunas para desintoxicar tu cuerpo? Yo de repente tomo, no tengo algo que siempre esté tomando constantemente, ¿no? De repente, vuelvo y les repito, esto es más así como ver qué siente mi cuerpo. O sea, ¿cómo esto? ¿Qué respuesta hay, no? Lo que sí de repente tomo es en las mañanas un poco de agua tibia con unas gotitas de limón y a veces un poquito de vinagre, de vinagre iba a decir, no, de bicarbonato. Bicarbonato. Sí, o de repente a mi té o a mi café le pongo una media cucharadita de aceite de coco también. O sea, ahí es como que le voy variando. Bueno, nos pregunta Mabel Ríos, ¿con qué frecuencia es recomendable consumir grasas siendo deportista? Uy, pues, siempre. Siempre, o sea, ¿por qué? Porque, digo, entre mejores sean las grasas que comes, sí, que sean grasas que aporten y no grasas, que nada más estás comiendo grasas por comerlas, pues no. No, tenemos lo que son vitaminas liposolubles, que si no comemos grasa, no las va a absorber mi cuerpo. Eso es lo que significa liposolubles, que se disuelven en las grasas. Entonces, si comemos grasas buenas o grasas saludables, pues es mucho mejor que comer una grasa hidrolizada, como por decir así una margarina, que digo de dónde, y lo digo con todo respeto a quienes la utilicen. ¿De dónde vas a sacar grasa a un vegetal? Pues es un poco difícil, ¿sí? Entonces, este, entre más saludables sean las grasas, omegas 3, omegas 6, muchísimo mejor. Perfecto. Ya para ir cerrando, Dianita, te voy a preguntar esta que se me hace, porque así comenzaste también. Nos pregunta Marta Ramírez, bebe tu comida y come tu bebida. ¿A qué se refiere Gandhi con esta frase? Uy, si tú le buscas, pueden haber muchos significados, ¿sí? Bebe tu comida, o sea, siéntela, paladéala, no la tragues nada más. Siente lo que estás comiendo. Desbarátalo mientras lo vas comiendo. Así como lo hicimos con el ejercicio con la taza, ¿sí? Encuentras sabores, encuentras olores, encuentras cosas que no las habías encontrado anteriormente, y que te lo tomas a diario, y que por tomártelo a diario, pues no lo pasas desapercibido, ¿no? Entonces, eso es, bebe lo que comes y mastica lo que bebes. Perfecto, Diana, si quieres ir... Sí, perdón. Te comentaba, Dianita, que si quieres ya ir haciendo una conclusión y un resumen de lo que hemos visto, adelante ya para ir cerrando. Ok, perfecto. Bueno, pues, esto en sí son lo que, o lo que es alimentación consciente, ¿sí? Es irnos conociendo uno a uno qué es lo que nuestro cuerpo nos da o lo que nos pide, ¿sí? Es entender que lo que estamos haciendo es, sobre todo quienes estamos al frente de la cocina en nuestra casa, que es nutrir a nuestra familia, y creo que nadie, mejor que nosotras, las mamás o los papás, porque ahorita ya hay papás que se dedican a hacer los alimentos en casa, es nutrir a nuestra familia. No nada más es darles de comer, es nutrir. Y como otra parte, aquí en este tiempo que tenemos para estar en casa, lo podemos utilizar para involucrar a nuestros hijos, a que vengan y cocinen y oye, tú pica y oye, tú obvio, ¿sí? Con los cuidados debidos. Entonces, digo, tampoco le vamos a dejar cosas que quieran y que al rato nos termine pasando algún accidente, ¿no? Entonces, sí es hacerlo consciente. Lo que es la alimentación consciente todavía tiene otra parte espiritual, pero bueno, eso en algún otro momento lo platicaremos porque sí da para mucho. Pues muy bien, Diana, a nosotros encantados de la plática. Nos invitamos a que compartan este tipo de charlas. Se va a subir en Facebook, ya está siendo grabada en vivo. Después de que terminemos la van a poder volver a disfrutar o compartir con sus familiares. Entonces, vamos a seguir teniendo charlas gratuitas en estos días. Y pues agradecer a Diana su tiempo, su sabiduría, por haber compartido estos momentos. Yo hice el ejercicio del café y la verdad, maravilloso. Entonces, creo que hay que hacernos más conscientes de lo que hacemos, ¿no? Muchas veces también nos metemos a bañar y estamos pensando en mil cosas en lugar de solamente enfocarnos en lo que estamos haciendo. Y creo que en la comida debe de ser así. No enfocarnos en lo que estamos comiendo, por qué lo estamos haciendo y ser conscientes. Al contrario, gracias a ustedes por escuchar y por haber estado en este pequeño espacio. Y yo encantada de compartir lo poquito o lo mucho que sé. Y pues las veces que me quieras invitar, Ale. Ya después nos sentamos a cocinar. Claro que sí. Oye, ¿dónde te pueden encontrar? Yo he estado ahí compartiendo tus redes sociales. No sé si quieras compartir algún teléfono, algún correo. O dónde te podrían seguir consultando, si tienes cursos o demás. Sí, 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 sí tenemos cursos. Mire, les voy a poner aquí en el chat. 33, 39, 68, 44, 42. Ese es mi número personal. Y mis redes sociales. Nada más cámbiale, Diana. Donde dice enviar a, ponle a todos los panelistas y participantes. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi que está en privado. Ya vi. Ok, ahí está. Sí, va otra vez. 33, 39, 68, 44, 42. Sí, sí sale, ¿verdad? Sí, ahora sí ya sale. Ok. Y, este, pues me puedo decir. La Lada 52-1 para los que nos escriben de otra parte, la Lada de aquí de México es 52-1, más el teléfono que ya puso Diana. Creo que ahí está, ahora sí, ¿sí? Perfectísimo. Perfecto. Perfecto. Ok, también me pueden encontrar en Face. Estoy como Coec, Coec Repostería. Ese es en Face, ¿sí? Tengo, tengo una página que, como le decía yo, es este, yo me dedico a hacer más postres, estoy de todo tipo de comida, pero me dedico a hacer más los postres. Y, por ahí, de repente, tenemos cursos, este, con productos un poco más sanos. Sí, opciones para personas con productos más sanos. Pues, perfectísimo. A toda la audiencia, la verdad es que muchísimas gracias. Agradecemos también su tiempo que dedican a escucharnos, a vernos, a opinar, a hacer los ejercicios. Y, pues, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula. Y gracias, Diana, por todo. Gracias a ustedes. Nos veo pronto. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.